Quería en nombre de eso agradecerles que nos acompañen hoy acá a pesar de este día que la verdad no nos está acompañando. Hoy vamos a hacer el lanzamiento de la nueva línea de Ultrabooks, Nifty. Para nosotros esto marca un hito muy importante en nuestros 34 años de historia como empresa. Por un lado, la culminación de un largo camino nos llevó más de un año en encontrar la combinación exacta de tecnología como para integrar un equipo ultra elegante, ultra potente y con ultra potabilidad. Para eso, eso lo pudimos hacer gracias a la gente de Intel que realmente el soporte que hemos tenido y la ayuda constante realmente le quería agradecer a ellos especialmente. Por otro lado, también es de alguna manera un nuevo punto de arranque para nosotros en esta época donde de alguna manera las modificaciones en el mercado son constantes, los cambios son increíbles y por otro lado, la experiencia del usuario nos está desafiando día a día. Encontramos en este producto una manera de acercarnos a esta nueva manera de hablar con los usuarios. Fue un año bastante movido para nosotros, todavía no terminó, falta bastante, pero hasta ahora es como que pasaron dos o tres años juntos. Este año nosotros inauguramos nuestra primera línea de montaje superficial, lo que nos está permitiendo producir memorias y maravores acá localmente. Estamos en este momento instalando líneas de montaje superficial en otra nueva planta. También estamos instalando una línea de ensambres robotizados. Por otro lado, para acompañarnos en este proceso quisimos hacer un diseño nuevo de imagen corporativa. También para acompañarnos en este proceso también estamos estrenando una nueva agencia de comunicaciones. y también estamos terminando construyendo un nuevo edificio corporativo en el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires. La idea es que nos mudamos para fin de año, si es que este año no es el fin del mundo. Pero bueno, fue un año bastante movido. De alguna manera nos hemos estado preparando para acercar y compartir el futuro. Y bueno, queríamos hacer un evento de una manera distinta, en un lugar distinto. De alguna manera presentarles un producto que es totalmente distinto, que pensamos que va a cambiar toda la industria. De un año a esta parte vamos a estar hablando prácticamente de estos productos exclusivamente. Y bueno, espero que te lo disfruten. Y bueno, los dejo con Cátria que ahora les voy a contar un poquito de cómo es la experiencia MIFTY.